Un pueblo sin música es un pueblo sin alma Familia Intercuba Familia Intercuba La música es el alma de todos los pueblos Un pueblo sin música es un pueblo sin alma Todos estos jóvenes bienvenidos Hoy presencia y calidad de música Aunque solo crea, bienvenidos Bienvenidos a una hora fantástica de la música en Assetano Bienvenidos a una hora fantástica de la fantomanía Organización Fabián Intercuba ya presente hoy Familia Intercuba Familia Intercuba Inicimos etc Segundo segmento musical Aunque siempre lo crean Bienvenidos 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 Inicimos Segundo segmento musical La música en los barrios, ciudad de Nueva York Bienvenidos jóvenes hoy Ameno, ameno Vienes 10 a mano, papiño, son mano para ti Iniciamos Segundo segmento musical Bienvenidos hoy Bienvenidos La música en los barrios, para ti Iniciamos Música Cuando te recuerdo Me estuvo muy triste Esa cumbia dice Yo siempre te quiero Cuando te recuerdo Bueno, pues jóvenes, damas y caballeros Muy buenas noches Buenas tardes A toda la banda que Poco a poquito se está dando cita En este bonito lugar Toda la bandeta que ya Poco a poquito se está dejando caer Y son lanzadas que perten y pepe No te note, chiquita ¿Ya ves? Vamos a empezar a pasar listo Para toda la banda que ya nos acompaña En este bonito programa Toda la gente que le gusta la buena música La buena rumba Vámonos, algunos para Leo Para Tenga Ya nos acompaña Para Angie Coyotita De Rock, chico Para mis hijas de los chicos De Puerto Rico Los Ángeles Calibornia Sonido Estrella Latina Vámonos, algunos para El Jockey ya nos acompaña Chicos, rey Toda la gente de Alabama Para Alto, Susi Tormenta Para Bruce Para Leo Sonido Rayito Publicidades Para Fox Algunos para Sonido Sonido aquí Fantón Publicidades para Fox Sonido Rayito Para chicos De Corona Fantón de Ay, de cine Hoy nada más Para El Conejo Para Sandris Para Kaguamo Que ya nos acompaña Toda la bandeta Que le gusta la buena música Dice No mames, pinche Vámonos, cerranas Que decía Matancero Que no la tenía nadie Liche Ay, ay, ay Pero bueno Jóvenes Los temas Uff Pero bueno Es más bonito Trabajar con acetato Que los audios Porque los audios Ya no valen pena Pero bueno Jóvenes Vamos a trabajar Lo que viene siendo La siguiente melodía El siguiente tema Y se lo vamos a dedicar Muy en especial Para mi niña Para mi niña Bocaditas Que como le gusta La buena música La buena rumba Y que mejor Recordando la música Del señor Pastor López Uno de los temas Que todo el mundo conoce Todo el mundo ha bailado Uno de los temas Clásicos Allá Con la familia Solidez México Y que mejor En su formato Original Vamos a bailar jóvenes Colombia Colombia Vámonos 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 Que bonitos Que bonitos temas ¿Eh? Contando por su hijo Rápido Y ya lo sabe Nos acompaña Pérez Vamos a bailar Un clásico De los sonidos En México Venga para Toda la verdad Ya nos acompaña Toda la gente De Tlatlaca Morelos México Rájito Vámonos para El Pérez Venga para Sonido 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 Perdón Oye Que sabroso Venga la cumbia Vámonos Vámonos Mi Sonido Sonido Se rompa Venga Venga Vámonos 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 Música 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 Vámonos 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 Clara C lead Macry Jose Vámonos Para Vámonos Para El Original Sonido Pase לי Los Chicos De Puerto Rico PNS Vámonos 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 Toda la Todos San Juanicos, todos de México Que nos acompañe el Caguamo No disculpo, no disculpo Sonido Mr. Chombo Sonido Puerto Príncipe Que te hipoca Venga con savo a mirarla Venga con savo a mirarla Venga con savo a mirarla Que bonito se va a ser llorado En la música de Venezuela Venga Que nos acompaña Coyotito el Chico de Puerto Rico Y Soledad Oye, el Shotsonido Anoshot.com Las locas Baby Venga con savo a mirarla 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 ¡Vámonos para el terror de su chico y chico, que yo he malo a mis ahijados! ¡Es el famosísimo Rafita Salsamaníaco! ¡Venga, que es sabroso! ¡Vámonos para mi hijada Capita! ¡Mi hijada Capita! ¡Baila bonito Capita! ¡En la música de Venezuela! ¡Venga, con sabor! ¡Venga, venga, suci! ¡Ajá! ¡Vamos a bailar! ¡Ayer, ayer! ¡Ayer, descansé! ¡Ayer, descansé! ¡Cubre nuestro sonido! ¡Téñere! ¡Grupo Macao! ¡Black Phantom! ¡Carisma! ¡Sardo chinito! ¡Ayer nos vemos! ¡Venga, con sabor! ¡Échale, Toño! ¡Ya te enciende el voz! ¡Oye! ¡Oye, estamos descansando! ¡Aya! ¡Es de la que y en su suelda se oye un lamento! ¡Vamos a acompañar! ¡Solidro, Mr. Chumpo! ¡Ayer, un lamento! ¡Vamos, vamos, Farah! ¡Organización! ¡Familia Intercuba! ¡Ven, comence! ¡Es de la que y en su suelda se oye un lamento! ¡Vamos, se oye un lamento! ¡Vamos, se oye un lamento! ¡Rompe sonorámico! ¡Vamos, se oye un lamento! ¡Vamos, se oye un lamento! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, se oye un lamento! 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 Ahora, ahora, ¿y todo más? Ahora, los chicos de Puerto Rico Anguillito Los madromaníacos Cubren nuestros temas Váganme culpa Vámonos, vámonos Y estaré a tu lado Para así adorarse Ya nos acompañan los sus hijos Para el broche Leo Los palafones Vámonos para Chica cabrona Vámonos para Sandrios Toda la barata ya nos acompaña Palabuncana Vámonos Vámonos Qué bonito suena La música del señor Pasador López 30 mil revoluciones Discos fuentes Hasta ahí jóvenes Estuvo ese bonito tema Jóvenes, damas y caballeros Uno de los temas Que como me gusta Lo especial Y qué mejor trabajándolo Lo que viene siendo En la música Del vinil La música En la seta Jóvenes Fondo musical Seguimos adelante Chica cabrón Chica cabrón ¡Gracias! 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 esa gente que le gusta la música, el buen sabor de la música, la música sabrosa, la música de los discos, vamos a verla. Black Mountain Oye que sabroso Oye chachare, me pienso mudar Cristina, a Monta y Pilar Oye chachare, me pienso que vas a cobrar Venga, dice la música Cacana, Lópezita y el señor Por la colombia Vamos a bailar coyotita Y el mocho Venga, 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 venga Ay, no, 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 no Oye chachare, chare, tú verás que tú vas a ver Oye chachare, chare, chare, cuídame el sol Ay, cha 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 Háganle bonito dice Qué bonito sepas Oye cha cha leo Oye cha cha leo Mírame con yo Para mi hija de un nito fuego nuevo Para mi niña Mariana Un canitas Para mi hija de la vida Hola, hola Riva Qué bonito sepas Oye, chachadero Bueno, mi carnal Iván Solán, Iván Solz y Mano Mayor Venga la guitarra Guitarra Oh, la, la Vamos, vamos Para Checo Rey Vamos, vamos A donde chingados vas a llegar, eh Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Un día yo estaba triste Y tus ojos yo bien Cuéntanos en tu mirada Que es el time japonés para ti Te amo Parte del place Para Dice, con la gente Que toma fotos y manda Inmedia Oye, más Hola, la Vaya Báilale sabroso Javi, báilale sabroso Oye, chachadero Para el club de baile Te vas a cobrar Por la palanca El club de baile Los chicos de Puerto Rico Dice Todo el club de Puerto Rico Los Ángeles, California Guernamaca, Morelos Andy Andy Gustavo Michel Robert Yo Charlie El último El bailarín Chachadero Venga, chachadero Oye, chachadero Oye, chachadero Cuídame Ay, chachadero Vamos a poner el sabor Dice Chachadero La música de los discos Es adorámico Oye, que no nos vamos a los chachadero Mira Yo no pago más Para la amiga Susi El terror de la hija Paola Cuídame Venga, chachadero Ya nos acompaña Chaco Rey Chachadero Que vaciló Ya nos acompaña Laura Cuídame Venga, chachadero Venga, chachadero Venga, chachadero Venga, chachadero Siempre con el sueño la firma No te confundas Música 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 Vamos a poner el sabor Para la amiga Susi Ayer nos vemos Día cuatro Familia Intercuba Solito Jorge Franco El oso Candela 100% confirmado Entrevista exclusiva Para el oso Hola, hola Hola, hola Hola, hola Vámonos Para mi hija Esa famosísima Gavita Para mi hija Refira el rato maníaco Oye, siempre Con su padrino, gracias Música Música Venga, Gonzalo Jóvenes Venga, roma Venga, roma Venga Ajá 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 toda la bandota ya nos acompaña de Carranza que no carismas de Zapocanitas de Samuel Rosas de la Diosa María de González de Guille García toda la bandota de Jaco Salsa México de Estrellas de la Salsa la banqueta, la mesita y el cielo ahora mi canal sonido Mister Chumpo ay, aparte, aparte todo el mundo borra ella con chacareo ahora el sonido estrella latina oye, chacha que milagro que te dejas, mira oye, chachareo ya, cha, 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 cha qué buenos temas la música no se trata, ¡sí, señor! hola, lá ¡ay, ya! ahora mi canal sonido Tasmuania de la Género El Choro Campo Para mi niña, publicidad es para la foto Está pasando por la cargaria No te doy nada Chachareo, cuídame el cocho Ay, que chachachá, chachachá, chachareo Para ti y tarmenta Que rico son Oye, chachareo, cuídame el cocho Oye, sale loco de contento Chachareo con su cacamento Oye, chachareo, cuídame el cocho Siempre son para mi que no caja Aquí, señor Ay, la mano, ay, la mano Ay, la mano, ay, la mano Chachareo, chachareo Chachareo, chachareo Oye, chachareo Cuídame el cocho Oye, qué sabroso Tomalo con mucha Qué bonito, chachareo Qué bonito, chachareo Estas bellezas musicales Saben de lo que uno a veces habla No nada más es decir Tengo aceitato Y nada más Hombres, hay que conocer un poquito De la historia De los discos De los cantautores Y etcétera Hombres Fondo Musical Bienvenidos FAMILI INTERCUBAN FAMILI INTERCUBAN Bienvenidos Bienvenidos Si los equipos se adelantan hoy Chachareo Gracias por ver el video 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 ¡Salsa romántica! 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 Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Vámonos. Révee Carrol y Calaquita. La voz. Révee Carrol, el sonido Fuego Nuevo. Dígipa con la voz. Sonidita, Cuba. Ya nos acompaña por cara, Ayki. Tormento, Armaldo. El Pérez. Sonido Fuego Nuevo. Ay, Jisusi. Gavita. Sin contra de las heridas. Si te vas igual. Vámonos para la coñadita. Pensando, soñando contigo cositas de ayer. Venga, con sal. Ahorita te alcanzo, compadre. Ay, qué bonita salsa. Solo para conocedores. Sin ti no puedo vivir. Ay, ay, ay. Si te vas igual. Qué bonita salsa. Colombia. Colombia. Vivirá siempre. Venga, con sal. Mamita. Bueno, mi corazón, Junior. El inquieto de los sonidos. Cómo le gusta esta bonita melodía. Cómo le gusta, eh. Ay, ay. La vida no puede seguir así. Si tú te alejas de mí. Viste y vacío estaré. Si sintiera la dulzura. Queda el fundirme en tu piel. Si tú te alejas de mí. Viste y vacío estaré. No te vayas de mí. No te vayas, no me dejes. Cuánto más te necesito. Qué bonita salsa. Y no puedo vivir. Ya le das de mí. Viste y vacío estaré. No te vayas, no me dejes. Cuánto más te necesito. Qué bonita salsa. No me dejes. No me dejes. Venga, dice. Dios los hizo. Dios los crió. Dios perdón. Dios angelitos malos. No. La familia mexicana. No nos van a. Es el meista. Ulva Seg. Puerto Gato Royal. Tanque. Ponce. Sacha. Arachocatito Perro. Pony. Todo el mundo se me faltaba. La familia mexicana La familia mexicana, sí señor Llega y se va Llega y se va La música, el sabor Toda ilusión Ya nos acompaña Chepi Que pronto llegan y se van Como toda ilusión Te conviertes en la sombra Agoniza la melodía Por siempre a tu oído Escucha la música El sabor La vida hay que vivirla Mientras uno ríe, en otro llora Vamos a decir Toda la balota ya nos acompaña Llega y se va Llega y se va Llega y se va Y nos acompaña el incorregible La Chepi Bueno pues jóvenes Hasta allá Somos el bonito tema De la música La música es la presa La música de Colombia Bueno pues vamos Hasta la pantalla Número Pantalla número uno Adelante el sonido Discofón Matalcero Pantalla uno jóvenes Adelante Adelante Llega y se va Pantalla 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 Gracias. Gracias.